El Padre José Antunes da Silva nació en Portugal y hace dos años que está viviendo en Roma. Forma parte del equipo general que coordina toda la congregación en el mundo, en todos los países donde estamos. Y este año nos tocó a nosotros la visita general. Así que por eso que está el Padre José aquí con nosotros. ¿Usted es el encargado de alojarnos en estos días aquí, de hacerle como un city tour? Exactamente. Ya hemos visitado esta tarde, fuimos a la zona de San Rafael, Santa Rosa, Boca del Tigre. Y bueno, visitando el colegio, la escuela esta mañana, recorriendo para que tenga una idea de lo que estamos haciendo aquí en la parroquia San José. Muy bien. Muchas gracias, Enrique. José, bienvenido a Crespo, bienvenido a Argentina. Bueno, cuéntenos, por favor, cuál es su función precisamente aquí. Aquí en Crespo, hablar con los misioneros verbitas, conocer la parroquia, la vida de la parroquia. Por ejemplo, ayer tuvimos un encuentro con representantes de los movimientos y los grupos de la parroquia, para conocer, para animar, para presentar también las grandes líneas de la congregación del Verbo Divino. ¿Hace cuánto que llegó a la Argentina y cuánto tiempo más se queda? Estoy en Argentina desde el último día de julio. Sí, sí, sí. Regreso, está programado regresar a Roma mediados de septiembre, 17 de septiembre, sí. Durante este tiempo estuve visitando los colegios, las parroquias, otros servicios, instituciones que la congregación tiene en Buenos Aires, Quilmes, Neuquén, y a Coronel Soares, y ahora acá. Muy bien. ¿Y cuándo regresa a Roma? Mediados de septiembre y después compartir con los otros miembros del equipo lo que observé, lo que vi acá para planificar el futuro, organizar, conocer, dar a conocer lo que se está haciendo en Argentina. ¿Cómo podría calificar o evaluar lo que usted vio en estos días aquí en Crespo y en Argentina? Sí. Acá en Crespo tomé conciencia de que la presencia del Verbo Divino es muy importante. Estamos acá prácticamente desde el principio de cuando llegamos a Argentina. Y no solamente en Crespo, pero también estuvimos en otras parroquias al del redor. Y entonces pude observar que nuestra presencia acá durante más de 100 años está siendo muy importante la historia de Crespo. No se puede comprenderse en la presencia de los misioneros verbitas en la área de la educación, en la área de la formación de la iglesia, de la comunidad cristiana. Por eso estoy contento de poder testimoniar esto. En Argentina, estamos celebrando 125 años y los tiempos cambiaron. Los verbitas empezaron a trabajar en Argentina al final del siglo XIX para trabajar con los emigrantes de habla alemana. Hoy, hoy, la realidad es diferente, pero el trabajo es necesario. Y tenemos colegios para cuidar de la juventud. En la área de Quilmes hay muchos trabajos. En la área de la justicia social. En Neuquén, con los Mapuches, en la provincia de Neuquén. El tiempo es diferente del inicio, pero el trabajo continúa siendo necesario. Y pienso que la presencia de los misioneros verbitas acá en este país continúa siendo muy necesaria. Brevemente, ¿nos puede contar cómo llegó usted a trabajar en Roma? Su trabajo, su historia de vida, brevemente, ¿cómo es? Y yo soy de Portugal, estudié, entrei en el Verbo Divino en Portugal, fui ordenado sacerdote y después fui a trabajar en África, en Gana. Más tarde, regrese a Portugal, trabajé en el campo pastoral con la Juventud en una universidad de Portugal. Y después, fui el, nosotros le llamamos provincial, el superior de los verbitas en Portugal. Y hace dos años, en una asamblea, cada seis años hay una asamblea para planificar y para elegir un nuevo equipo coordinador. Y hace dos años fui elegido para este equipo. ¿Trabaja cerca del Papa o no? En la misma ciudad, pero no cerca del Papa. ¿Usted estaba allí cuando fue designado a Bergoglio? Sí, estaba en Roma el día de su elección. Fue un día muy especial para todos nosotros. Y la elección de Papa Francisco, para nosotros, los missionarios del Verbo Divino, es muy alentador. Porque lo que él está haciendo y diciendo, de cierta forma, viene a dar apoyo a aquellas ideas y visiones que nosotros tenemos. Porque, para nosotros, los missionarios del Verbo Divino, nuestra misión está al servicio, sobre todo, de los más pobres. Queremos, en los próximos años, colocar nuestra energía, nuestros recursos humanos y materiales, a colocar los que están en último lugar, ponérlos en primer lugar. A aquellos de los que nadie cuida, los migrantes, los ancianos, los que están afastados de la fe, los que no tienen casa, los que no tienen la posibilidad de ir a un hospital, a la escuela. Los últimos de la sociedad, de aquellos que los políticos y otras instituciones nunca, nunca se lembran. ¿Nunca se lembran? ¿Me entiendes? Claro, sí, 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 sí. Entonces, nos gustaría de colocar nuestras fuerzas al servicio de los olvidados de la sociedad. Y el Papa Francisco está haciendo lo mismo. Por eso, para nosotros, fue muy reconfortante, muy alentador, su elección. Padre, un verdadero gusto charlar con usted. Y como siempre hago cuando entrevisto a un sacerdote, al final le pido una bendición para nosotros que estamos trabajando y para los televidentes que van a ver la nota por la tele. La tengo que hacer en portugués. Por favor, por favor, con todo gusto, haga lá. En portugués. Ok. Que o Deus da vida abençoe o vosso trabajo y de todas las personas que nos están a ver, para que el amor de Dios encha los vossos corazones, para que el amor de Dios alegre las vossas vidas, que os dé fuerza para trabajar al servicio del bien y de la verdad. Glória al Pai, al Filho y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre. Amén. Que Dios los abençoe. Amén. Amén.